Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las nueve de la mañana por Radio Natividad 101.7. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Consuelo de los Afligidos Bueno, amigos, amigas, qué alegría, qué alegría nos da Jesús resucitado, el misericordioso, el poderoso, el que está vivo, amigos. Y estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, para comenzar, vamos a invitar al Espíritu Santo y a la Virgen. Vamos a rezar una Ave María a la Virgen y luego colocamos la canción al Espíritu Santo. Con esa canción lo vamos a invitar. A ver, papá, ¿cómo está usted hoy, papá? Mamá, hoy traemos algo tan sencillo que nos va a cambiar, porque a mí me está cambiando ese saludo de Jesús. La paz esté con ustedes. Lo repite Jesús por tres veces. A veces, pues uno como que no recibe este saludo. Por tres veces en uno de los evangelios, ahorita de la resurrección, en el San Juan capítulo 21. Pero, cada rato Jesús nos está mirando, como dice la canción, con cariño. Y nos dice, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. La paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia ni miedo. La paz esté con ustedes. Entonces, a ver, papá, con ese saludo de paz, recibalo ahí en su corazón. Sienta una palmadita en su hombro. Joven, tú también, usted, mamá, quien quiera que sea usted, amigo, amiga, hermano, hermana. La paz esté con ustedes. Entonces, a ver, vamos, papá. Abra sus labios si puede. Y abra su corazón, que ese sí puede, así esté trabajando, haciendo otra cosa. Vamos a rezarle a la Virgen, este Ave María, por usted. A ver, mamá, vamos a rezar por usted. Y con usted, mamá, rezamos por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus hermanos, por su familia. Jóvenes, vamos a rezarle a la Virgen, este Ave María. Y después escuchamos la canción al Espíritu Santo. Jovencito, jovencita, mi amor. Los niños, vamos a rezar todos unidos. Amigo, misionero, predicador, consagrado, consagrada. Vamos, vamos a rezar a la Virgen por usted. Con usted, con usted también, venga. Nosotros no sabemos quién amaneció triste hoy. Este Ave María transforma el mundo. A ver, unidos todos como hermanos, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política. Hermanos todos, digámosle a la Virgen, a la Reina, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Y ahora, amigos, también vamos a escuchar la canción, unidos a aquellas personas con quienes estamos distanciados, de quienes estamos distanciados. A lo mejor usted está mal con un familiar suyo. Está pensando cosas, diga, eso se lo digo yo por experiencia, yo también, pensando cosas. Como allí, haciendo crecer resentimientos, rechazos, dudas, porque a veces ni siquiera es cierto. Vamos, amigos, por ellos, con ellos, escuchemos al Espíritu Santo. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, amigos, a partir del verso 20, dice que Jesús se apareció a sus discípulos, se presentó en medio de ellos y les dijo, De nuevo, y les mostró las manos y el costado, pero fíjense, después dice, De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Que estaba mirando Jesús, que les repite a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Y dice que ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Tres veces, amigos, Evangelio de San Juan, capítulo 20, allí en el verso 20, y si usted lee todo el 20, y también el 21, amigos, el saludo de Jesús. ¿Qué estaba mirando Jesús? ¿Cómo está usted, amigo papá, amiga mamá? ¿Cómo están las ideas suyas? ¿Revueltas? ¿Por qué? Yo ahorita venía conduciendo, amigos. A mí me gusta conducir despacio. Y los carros, todos pasan, amigos, claro. Pero uno dice, amigos, queremos todos como ganarle la carrera al tiempo. Todos, amigos, casi todos. Hasta para llevar la palabra, porque yo también. Como angustiada, como afanada, amigos, ¿qué es lo que le quita la paz a usted? Los negocios, sus proyectos, que pueden ser muy buenos y hasta son de Dios. Las preocupaciones. Las preocupaciones. ¿Qué miraba Jesús aquí en estos discípulos? Que les dice, la paz esté con ustedes. Y luego le habla un poquito, amigos, Jesús habla un poquito. Dice, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y fíjense que los discípulos se llenaron de alegría. Pero de nuevo Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos se llenaron de alegría, amigos. Pero sin embargo, como Jesús mira más, más adentro, vuelve y les dice, la paz esté con ustedes. Y a los ocho días, dice, ocho días después, estando los discípulos a puerta cerrada, continuaban, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y si nos devolvemos al capítulo 15, amigos, capítulo 15, Allí encontramos que Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Angustia ni miedo. Entonces, amigos, yo misma, yo me he puesto a pensar en mi vida. ¿Qué es lo que me quita la paz? Es que uno está pensando en lo que sigue, amigos, en lo que sigue. Y lo que sigue lo conoce Dios. Y uno está pensando en su voluntad, en mi voluntad. Yo pienso en mi voluntad. A ver, quizás a lo mejor usted también, su voluntad. Y no pensamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor, amigos, que la nuestra. Entonces, usted tiene varios negocios, o va a hacer varios negocios. ¿Usted ya habló con Dios? Que Dios conoce sus negocios. Dios sí sabe lo que es bueno para usted. Usted tiene unos proyectos. Amigo, amiga, en eso estoy yo. Entregándole los proyectos que creía que eran míos. A Dios. Para que se haga su divina voluntad. ¿Por qué, amigo? Amiga que está escuchando. Esto me lo, me encontré un librito. Ya lo había leído hace como dos años o tres. Como es pequeño, me encantan los libros pequeños. Lo cogí. Y era como una revelación para mí. Dice en ese librito el autor. Dios tiene un propósito. Eso yo lo he escuchado demasiadas veces. Dios tiene un propósito sobre su vida. Sobre la mía. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir que Dios cumpla el propósito que Él tiene sobre mi vida, sobre su vida. No es que Dios tiene que cumplirle a usted o a mí los propósitos que tenemos nosotros. Dios, hasta decía allí, me llamó la atención. No, no pida tanto que Dios le bendiga a esto, que le bendiga a esto, que le bendiga a esto. ¿Vio? Si no, Señor, aquí tengo esto. Aquí tengo este dinero, Señor. Señor Padre, cumple el propósito santo y divino que tú tienes sobre mi hija fulana. Señor Padre, como cada uno le queramos decir, cumple, Señor, el propósito divino y santo que tú tienes sobre mi esposa, sobre mi hermano. Amigos, hace mucho leí en un libro también que una mamá tuvo morochitos y entonces le preguntaron, ¡ay, qué hermoso! Ya los llevaban en el carrito, en los carritos o en un carrito para dos. ¡Ay, qué lindos sus hijos! ¿Y cómo se llaman? Ya los niños habían crecido un poco, pero estaban de carrito todavía. Dijo, este, el ingeniero, se llama Luis y el abogado se llama Martín. La señora ya le tenía los nombres y las profesiones a los niños que todavía estaban en un cochecito. Amigos, me vino este ejemplo en este momento. ¡Ay, qué lindos los niños! ¿Y cómo se llaman? Y va diciendo, ¿los nombres? Luis. Este se llama Luis. Y es la profesión que ella quería que ellos tuvieran cuando crecieran. Amigos, no es por maldad, no es de maldad. De maldad no tenemos nada, amigos. Bendito sea Dios. Pero qué tremendos somos, amigos. Y unos proyectos para dentro de un año, para dentro de cinco años. Y Dios tiene un propósito santo y hermoso. Y nosotros vamos por otro lado. Entonces, amigos, vamos a escuchar un momentico un instrumental. Vamos a escuchar un instrumental, amigos. Y cada uno vamos a pensar, a ver, ¿por qué está tan revuelta su mente, sus pensamientos, las palabras? Y, a ver, yo ahorita con eso le digo, venía manejando y pa, rato al mundo. Todo el mundo está apurado. ¿En qué está apurado? En las propias, en los propios pensamientos, en los propios proyectos, en los propios, en los propios negocios. Y el propósito de Dios, ¿dónde está? Es santo. Y la voluntad de Dios, ¿dónde está? Qué bonito decirle a papá Dios, escuchando este instrumental. Padre, hágase tu voluntad. En mi vida, Señor. En mi esposa. En mi hijo tal. Nómbrele sus hijos. Aquella persona que le preocupa de su familia. Mientras escuchamos este instrumental hermoso. Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos. Entonces tenemos un Jesús vivo. ¿Saben qué es lo que pasa también? ¿Qué tenemos? Debemos guardar silencio, amigos. ¿Qué es lo que nos quita esa certeza de que Jesucristo está vivo? De que la palabra es real. ¿Saben qué? Tantas palabras nuestras. A mí Dios ya tiene bastante rato de distenderme diciendo que calle. No cuando voy a hablar así, sino de todo lo que hablo, amigos, demasiado. El silencio, amigos. El silencio nos da paz. Permanecer en silencio. Leer la palabra de Dios. Amigos, qué bonito que nos propongamos ahora leer el libro de los hechos de los apóstoles. Que nos van narrando toda experiencia, toda esta experiencia de los apóstoles. De Jesús resucitado y vivo en ellos. Y nos lo transmiten a nosotros, amigos. Entonces, leemos hechos. ¿Dónde está ese libro? Después de los cuatro evangelios. Después del evangelista San Juan. Aquí vamos en el capítulo 20, sale el 21 también. Hechos de los apóstoles. Y después, guardo silencio, amigos. Y durante el día, no es que me va a saludar la esposa y no le voy a contestar o el hijo. No, no, amigos, no es eso. Es tomar un tiempo de silencio reverente, respetuoso, para permanecer con Jesús. Y vamos a hacer un propósito, amigos, de resurrección. Vamos a ir cortando palabras. Cortando conversaciones que a veces son inútiles. Sin despreciar a nadie, amigos. No es eso. Vale más el amor. Pero esto lo voy a hablar de más. Mejor callo. ¿Y para qué callo? Para encontrarme con Dios en mi corazón. Entonces, amigos, porque muchas veces, muchas palabras nos quitan la paz. Y Jesús hoy nos dice, la paz esté con ustedes. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, Jesús nos dice hoy, mi paz te dejo, mi paz te dejo, sienta la mano de Jesús en su hombro, mi paz te doy, la paz que yo te doy. Y escucha a Jesús que pronuncia su nombre, Jesús de misericordia, el misericordioso, el sonriente. La paz que yo te doy, no es como la que te da el mundo, no es como la que te dan tus negocios, tus proyectos, tus muchas habladurías. La paz que yo te doy, no es como la que te da el mundo, que no haya en ti angustia ni miedo. Y es como Jesús extendiendo su mano, amigos, sus manos hacia usted, hacia mí. A ver, dame lo que te produce angustia, dame lo que te causa miedo, te lo cambio por mi paz. Dame lo que te produce angustia, dame lo que te produce miedo, te lo cambio por mi paz. Y mientras escuchamos este instrumental, vive Jesús el Señor, vamos entregándole. Aquello que le da a usted tantas vueltas en la cabeza, que no tiene Dios el control, ¿sabe por qué? Porque usted no se lo ha dado. Vamos a entregarle a Jesús resucitado. Vamos a entregarle todo aquello. Así sea muy bueno, amigos. Vamos a entregárselo a Jesús para que Él con nosotros se lo presente al Padre Celestial y el Padre Celestial pueda cumplir, tranquilo, abiertamente, sin ataduras de parte nuestra, su propósito divino, su santa voluntad en nosotros. Vamos a irle entregando. Usted mire a ese Jesús vivo y resucitado que está aquí, que está con usted, que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, qué hermoso escuchar a Jesús cuando Jesús está corriendo, angustiado, afanado. Mi paz, la paz esté con ustedes. Mírese, Jesús hermoso, que hemos celebrado como Jesús de la misericordia. Mírelo y escuche. La paz esté con ustedes. Por tres veces. Y ojalá durante el día escuchemos a Jesús. La paz esté con ustedes. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. La paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia, ni miedo, ni carreras, ni dudas, ni temores. Jesús bueno, Jesús resucitado, Jesús poderoso, Jesús vivo. Toma, Jesús, a cada papá, a cada mamá. Toma a cada hermano, a cada hermana, a los jóvenes. Toma a las familias. Tómanos a nosotros. A cada uno, Jesús. Con esa bondad que tienes. Con esa sonrisa, con esa misericordia. Ah, Señor, que esos rayos de misericordia iluminen, transformen nuestros rostros, nuestros corazones. Jesús bueno. Ayúdanos, Jesús. Ayúdele a cada uno a mí también. A presentarle al Padre contigo. Todo lo que hemos hecho hasta hoy. Lo que hemos hablado. Lo que hemos planificado. Para que sea el Padre Celestial quien realice su proyecto divino, su plan divino, su propósito divino sobre nuestras vidas. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu alegría, Jesús. Porque no nos rechazas. Queremos empezar una vida nueva. Si hemos resucitado contigo. Queremos buscar las cosas del reino. Bendito seas, Señor. Jesús bueno. Queremos entregarte lo viejo. Lo malo. Lo que hemos hecho quizás por cuenta nuestra. Y nos hemos equivocado. Y cada uno le vamos entregando a Jesús. Aquello que hemos realizado por cuenta nuestra, que a lo mejor nos tiene cansados, divididos, adoloridos, tristes, desconcertados. Entreguemos, entreguemos a Jesús. Entreguemos a Jesús todo. Cada uno sabemos qué es. Vamos a desocuparnos. Vamos a desocuparnos de la propia voluntad. Hasta hoy hacemos nuestra propia voluntad. Entreguemosle a Jesús, escuchando este hermoso instrumental. Entreguemosle todo aquello que nos ha causado angustia, miedo, peleas, divisiones en la familia, carencias. Porque hemos querido solucionar por nuestra cuenta. Ven, amigos, y vamos unidos a decirle al Padre con Jesús, amigos. Vamos a leer este libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después del Evangelio de San Juan. Porque leyéndolo, amigos, vamos a sentirnos más compenetrados. Vamos a creer más que Jesucristo está vivo. Y con Jesucristo vivo, amigos. Vamos a pasar el día y todos los días. Qué bonito con Jesús decirle, y digamos todos, Padre, hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo. Con todos los miembros de su familia. Donde quiera que estén en este momento, digamos. Padre, hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo. Y vamos, amigos, a repetir este pequeño verso. Esta oración nos la enseñó Jesús con Jesús, amigos. Con cualquier persona que estaba llena de proyectos hoy. Que no eran los de Dios, a lo mejor. Digamos. Padre, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Vamos, amigos, con todos los hermanos del Táchira, de este precioso estado Táchira. Digamos unidos. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con tantos hermanos en el universo que no saben cumplir la voluntad de Dios. Nadie les ha hablado. Viven tristes, a lo mejor angustiados con dinero a veces. Vamos, amigos, por eso Jesús dijo, nos dice, hágase tu voluntad en la tierra. Y usted se imagina a todos los hermanos del mundo. Pero, digamos unidos. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allí, con lo que hay en su casa, con lo que usted tiene en su casa, en sus negocios. Digamos unidos. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los que llevamos la palabra en cualquier parte del mundo, los que estamos dedicados a esta obra del Señor, digamos, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con todo lo que usted ha realizado, con lo que yo he realizado, con lo que cada uno hemos realizado a lo largo de nuestras vidas. Juntemos todo. Y con Jesús misericordioso, digamos esas palabras que Él mismo nos enseñó, digámoselas al Padre. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y durante todo el día, amigos, y todos los días, bonito, amigos, un poquito de tiempo para decir esta pequeña oración que nos enseñó Jesús, esta pequeña parte del Padre nuestro. También, amigos, a leer Hechos de los Apóstoles. Bendito sea Dios, a permanecer con Jesús en silencio, amigos, unos diez minutos cada día. Y sobre todo en la medida que vamos hablando con Jesús y pronunciando con Él estas palabras durante el día y durante muchos días vamos, amigos, también actuando como Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y algo importante, amigos, al ir transformándonos con Jesús, vamos dando ejemplo a los menores que nosotros y a los mayores también. Vamos dando ejemplo. Que vean en nosotros a Jesús. En nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de callar. Bueno, amigos, vamos a escuchar un popurrí. Vamos, amigos, vamos, porque Jesús es alegría. Y qué hermoso, amigos, a leer la palabra. Vamos a seguirle rezando a la reina, a la virgen, a hacer el altarcito, amigos, a reunirnos allí, a sentarnos primero, pero dando ejemplo, amigos, dando ejemplo. Porque a veces hablamos de Dios, pero no damos ejemplo. No hablamos de Dios, pero no hablamos como Jesús. Entonces, amigos, bueno, es que Dios y la virgen nos sigan bendiciendo. Desde Radio Natividad para el Mundo, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén. Y volvamos a leer Juan capítulo 20. Y Juan capítulo 14. Mi paz te dejo, mi paz te doy. La paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia, ni miedo, ni depresión, ni tristeza, ni enfermedad. Amén. Amén.